No existían los medios digitales, teníamos diarios en aquel momento. No, en mi época tampoco, no te preocupes. Por ahí la tuya sí, pero en la mía no. Y bueno, nada, leía los diarios, me llamaba mucho la atención las cotizaciones de los activos. El papá de un amigo mío, que siempre estuvo abocado a la bolsa de valores, y yo iba a la casa de él, y siempre se me ponía a hablar del mercado y a mí se me abrían los ojos. No entendía nada, era chico, 17 años. Y bueno, nada, después es como que en algún punto la vida me llegó a ir hacia el ámbito de sistemas, de tecnología y por ahí, propio con lo que había estudiado. Pero siempre me quedó esa idea de decir, ¿por qué no abordar esto que tanto me apasiona? O sea, que traté de digerirlo muchos años. A partir de que se da la cuarentena, estamos hablando de hace un año atrás, mis amigos siempre me decían, Ale, ¿cuándo nos vas a dar un curso? Entonces llegó un momento y les dije, bueno, déjenme que armo y hacemos un encuentro, que no era un curso, era un encuentro, en donde yo les iba a empezar a hablar de mercado, que uno no se podía ver con los amigos y yo hablando de lo que me gusta más, compartir un espacio con mis amigos era extraordinario. Les di durante tres meses y en algunas semanas, dos veces por semana, estaban recontra enganchados. Imaginados. En un momento le tuve que dar un corte, o sea, que ya estaba, había finalizado. Les hice un cuestionario y les pedí a ver, le había puesto tres nombres para poder abrir la cuenta. Bueno, hicimos una votación totalmente democrática. Ganó el tiburón bursátil. ¿Esto fue previo a cuando te abriste la cuenta de Twitter? Sí, esto fue previo. Antes de acceder al mercado, creo que hay que tener primero cuáles son las premisas del perfil de quien invierte. Cuando hace la inserción al mercado, ¿cómo la hace? En términos de inversión, uno tendría que agarrar una pirámide y acostarla, y que la base de las inversiones sean en la parte conservadora. Si lo que más invierte está en una forma totalmente agresiva en inversiones, estaría descuidando el capital. Un inversor sin capital, o sea, no puede avanzar. Entonces, yo siempre soy muy estricto en que el capital es lo más importante a la hora de invertir. Empezó este espacio, creé la cuenta, en donde tuvo muy buena aceptación. Yo empecé a atar esto de sistemas, con lo de marketing y lo de mercado. Claro. Entonces, se empezó a generar un espacio en donde la parte educativa, que yo no la tenía, digamos, despierta en mí, o sea, en cuanto a... No sabía lo que me gustaba educar. No, no lo sabía, te juro, Guada. Se fue dando, absolutamente, se fue dando. Y lo disfruto, y lo disfruto. Y ahí aprendí, aprendí también, que cuando uno realiza lo que le gusta, dentro de las condiciones de uno, siempre va a dar el 100%, porque lo hace con pasión, porque es un ámbito en donde particularmente a mí me gusta que cuando terminen el curso aprendan, que salgan y que sepan operar en el mercado. Es como dijo Bulat en un momento, el mayor acto de rebeldía que puede tener uno es a través de la educación. Sí. O sea que, a partir de la educación, nace todo, Guada. Sin educación, no vamos a progresar, no vamos a tener objetivos, no vamos a poder tener herramientas para poder desarrollarnos. Entonces, me parece que es muy importante, muy importante el tema de la educación y por eso es donde yo estoy ligado. Encontrarme en un mundo fuera del ámbito empresarial, sí, es algo totalmente innovador en mi vida. O sea, levantarme a la mañana. Yo siempre salía rajando los chicos al colegio, me agarraba, me iba con el auto volando, tenía que llegar y hoy digo, me encuentro en esta situación que no significa que uno trabaje menos, sino es que trabaje distinto. Claro. O sea, que uno tenga la posibilidad de hacerlo en horarios, como hoy, que estamos teniendo una entrevista un día sábado, vos también sos emprendedora. Sí. Y salir de ese, digamos, de ese contexto de tener o estar sujetos a un horario, ser muy rigurosos con eso. Cuando emprendes no tenés horarios. Claro. Cuando haces lo que te gusta, venís, estás en el comedor, venís, te anotás y decís, bueno, uy, se me ocurrió esta idea, te lo anotás. Hacés tus tareas, ¿sí? Pero te puedo asegurar que antes de irte a dormir vas a decir, ay, esta idea que tengo en la cabeza, yo lo tengo que hacer. Y te haces el hueco. Y en línea general terminás trabajando el doble de lo que he trabajado. Y por eso no te lo decía. Es inevitable. ¡Gracias, gracias! Y voilà.